Música Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, bienvenidos. Me encuentro con el alcalde del municipio Colón, Blasdivir, Labrador. Luego regresa al programa A Ocho Columnas, Blasdivir, Labrador. Tenía varios, varios años que no conversaba con Blasdivir en el programa A Ocho Columnas. Él está ocupando el cargo de alcalde del municipio Colón, que por estos días está en el epicentro noticioso con motivo de estos torrenciales aguacé. Entonces, tuvimos una gira por el sur del lago y conversamos con sus funcionarios. Debo decir, reconocer públicamente que los alcaldes están montados en la tensión de la crisis de lluvia que afecta a esta zona agrícola, pecuaria y ganadera del país. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Blasdivir Labrador y agradecerle la gentileza de estos minutos con todos nosotros. Alcalde, buenos días. Buenos días, Galicia. Gracias por que la noticia se haya venido a sur del lago. Bueno, aquí está la noticia. Y bueno, en el marco de todo esto que nos ha tocado en los últimos cuatro años, es decir, una crisis sistémica mundial que nos impacta a nuestro país, una pandemia en casi dos años de la batalla por la vida. Y bueno, bloqueos, sanciones, pues nos tocó un momento crucial en la historia de nuestra vida. Y bueno, lo estamos asumiendo con el compromiso que tenemos con esta región tan importante, con este epicentro, como tú lo decías, un epicentro de noticias, un epicentro donde está de verdad una parte de nuestro globo terráqueo que es para nosotros una bendición. El sur del lago es para nosotros una gran bendición. Y bueno, nos toca capitanear, al término de Alexis Fernández, capitanear en estos momentos la situación. Y bueno, gracias a Dios, vamos a seguir trabajando por esta región tan importante, una región que tiene que convertirse en la despensa del mundo del país. Han sido unos días bien difíciles, desde Maracaibo supimos de los intensos aguaceros, quisiera que comenzáramos por allí, que nos hagas un balance de cómo es la situación para el momento en que estamos conversando, qué consecuencias han atraído las lluvias, si hay damnificados, cuántos, dónde se están atendiendo, tuve visitando unos refugios, en algunas unidades educativas, en el colegio. Bueno, cuéntenos. Sí, pues efectivamente, pues nosotros este año, como lo decía la ministra, ha llovido tres veces más. Y esto es una zona que está impactado siempre por el tema de las inundaciones. El río Chama, que nace en la cordillera de los Andes, baja 4.300 kilómetros de esa fuerza, perdón, 4.300 pies, perdón, y tiene 56 kilómetros. Nuestro municipio de Colón agarra 18 kilómetros y, por supuesto, cuando baja, genera mucho impacto. Nosotros en diciembre se hizo un cierre por el sector que uno denomina La Pelota. Ese sector fue el que había partido en el 2010, que trajo 68.000 personas afectadas en nuestra población. Y bueno, afortunadamente, se hizo ese trabajo en 25 días, cuando en el 2010 lo hicimos en año y medio. Y yo aquí agradezco de verdad la participación del sector privado. Los productores hicieron un aporte importante junto con nosotros, direccionamos junto con el Ministerio del Ambiente y, bueno, logramos. Hoy tenemos 1.238 familias afectadas y incomunicadas. Están incomunicadas porque los dos puentes que comunican a esos sectores el puente La Gallera y el puente La Quinta del Paraíso quedaron incomunicados. Rompió más de 50 metros un boquete y hizo el río Chama porque está deviado en ese causado. Estamos viendo en pantallas el puente, algunas tomas. Estuvimos ayer ahí en el lugar. ¿Cómo se va a atender a esas personas, alcalde? Ok. Nosotros, y así mismo, nos lo pidió ayer nuestro pueblo, pero nuestro pueblo es sabio, nos pidió en primer lugar que encauzáramos al río Chama. Y eso es, ayer estuvo el gobernador Omar Prieto visitándonos, nos estuvo visitando y hemos estado atentos a todo esto, pero les dio intuiciones. Hablamos directamente, hablamos con el presidente de la República y con la vicepresidenta Delsi para que hiciéramos un plan de atención y de abocarnos al cierre del río Chama. Ahí tiene, ese boquete tiene unos 100 metros, ¿ok? Cerrar ese boquete y encauzar al río Chama es uno de los anhelos que tiene nuestra población. Y bueno, ya comenzamos a buscar los yumbos, se requieren ahí unos 13 yumbos, comenzamos a buscar los yumbos para iniciar la obra. Una vez que cerremos el río Chama, nos va a permitir entonces trabajar sobre los puentes, la gallera, hacer la reconstrucción del puente, que nos permita la vía de acceso y la comunicación con esas 1.238 familias que están en 13 sectores afectados. Bien, vamos a una pausa, estamos en la cámara de José Leonardo Lava y Aznaldo Piña, vamos al corte, regresamos rápidamente con el alcalde del municipio de Colón, la TV, la grabación. Continuamos con A Ocho Columnas. Continuamos nuestro programa A Ocho Columnas desde el municipio de Colón, del estado de Zulia, con su alcalde, Plativir Labrador. Repasemos las cifras entonces de afectados. Tenemos 1.238 familias afectadas. De esas 1.238 familias afectadas. ¿Dagnificadas o afectadas? No, afectadas. Y 902 sí, damnificadas. Ahí tenemos, de esas ya se hizo un levantamiento, yo agradezco de verdad todo el esfuerzo que se hizo, pues el equipo de protección civil, bomberos, nuestras fuerzas armadas que han estado pendientes, trabajando, pero la unión cívico-militar, la ODI activada y de eso ya estamos haciendo los levantamientos respectivos. De los damnificados estamos más de 3.369, de los 5.610 que viven en esa zona. Entonces, bueno, ahí tenemos todo un plan, desde el primer momento un plan de atención, un plan de alimentario, gracias a Dios, pues estamos distribuyendo alimentos. Estamos también un plan de medicamentos, medicina, ahí se han hecho la respectiva dotación, bueno, direccionado por Mario Octavio Labrador, con mi esposa, junto con todo el equipo de Salud, Hospital, CDI, todo abocado al tema de la atención, el tema de salud, incluyendo la inmunización a través de la vacuna COVID. Y por supuesto, estamos haciendo los levantamientos respectivos, porque ya al gobernador se le pasó que más de 564 viviendas fueron afectadas, de esas 180 y 6 tienen pérdida total, una pérdida espacial que tuvo la mayoría. Y por supuesto, vamos a seguir integrando, se están estableciendo en los propios refugios, como la gente no quiere salir cuidando su casa, su vivienda. Entonces, hicimos todo un plan de atención integral con nuestras fuerzas armadas, con todos los equipos de protección civil y bomberos, y los equipos políticos, los líderes y lideresas de esas comunidades para atender a esa población. Y bueno, es el compromiso que tenemos nosotros, en un momento en que esa población requiere la mano amiga y solidaria de nuestro pueblo, agradecemos de verdad que todas las instancias de gobierno estamos abocados a darle la atención que requiere nuestro pueblo. Mientras, resolvemos el tema del cierre del cauce del río Chama y la comunicación de los dos puentes, el de la Gallera y el puente de la Quinta del Paraíso. El gobernador trajo, creo que el puente, o las primeras partes para la sustitución, eso será un puente militar, lo que se colocará ahí en la Gallera. Sí, ese puente de la Gallera, cuando tú puedes observar, es un puente militar que se constituyó en el 2010, 2011, la paguada que tuvimos nosotros ahí. ¿Qué pasó? Que el puente fue socavado, se habían hecho unos levantamientos y ahorita se trajo 12 metros más. Sin embargo, el impacto que generó el río lo llevó a 50 metros. Lo que estamos replanteando es ampliar, reforzar, o buscar la forma en que podamos comunicar a esa población que está siendo afectada por el tema de las inundaciones. Y bueno, el tema de los cambios climáticos. Afortunadamente, como lo decía el gobernador ayer, gracias a Dios no hubo ninguna pérdida humana, como lo hemos lamentado, pues en 20 fallecimientos que tuvieron en nuestro municipio vecino, pues de Mélida, sobre todo en la zona de Tobar, que está siendo impactado por los cambios climáticos. Es una tragedia lo que han vivido. Y por supuesto, nosotros seguimos, en este sentido, pues darle la atención a esa gente que hicimos. Sabíamos la prevención, que desde diciembre, cuando tuvimos también una vaguada impactante, octubre, noviembre, diciembre del año pasado, estamos en una alerta máxima para atender a nuestro pueblo. Bueno, una población afectada por esto, ¿se le van a asignar viviendas? ¿La gente que perdió su vivienda, sus enseres? ¿Qué pasará con esta persona? Sí, bueno, ya el gobernador dijo que hiciéramos los levantamientos respectivos, viene la misión vivienda, ya tuvo un equipo de la misión vivienda para comenzar en una primera parte a atender a esa vivienda que fueron, digamos, afectadas por frisura, por el agua, por pérdida de pocetas, de los baños. O sea, es impactante, de verdad, estar ahí, como hemos entrado en algunos hogares, hemos visto que, lamentablemente, pues, está siendo impactado. Y la gran misión vivienda ya está acá haciendo los levantamientos correspondientes para poder atender a nuestra población. Bien, vamos a una pausa y al retorno cerramos nuestra conversación con el alcalde del municipio de Colón, Vladimir Labrador. Tenemos que repasar el tema de la vacunación. Acá, ¿cuántos centros tiene? Y bueno, ¿y la gestión? Y la cosa política, porque usted está anotado en la carrera para la reelección. ¿Cómo marcha ese trabajo? Una pausa y ya regresamos. Vladimir Labrador, alcalde de Colón. Ya regresamos con A8 Columnas. Continuamos con A8 Columnas. Bueno, continuamos conversando con el alcalde del municipio de Colón, Vladimir Labrador. Teníamos años que no teníamos la oportunidad, ¿verdad? Además, economista. Con él he conversado el tema económico. Vamos a ver si más adelante podemos conversar, porque el país está, bueno, afectado por una hiperinflación que es de las pocas que existen en el planeta y de las que más han adorado, según las estadísticas. Y según me lo comentó un amigo suyo, llamado Rodrigo Cabezas Morales. Pero bueno, será tema para un próximo programa. Quisiera saber cuál es el plan de vacunación, me decía el colega de la programación que tiene, la batalla por la vida, ¿sí, no? Sí. La batalla por la vida. La vacunación contra el COVID-19 aquí en el municipio, ¿cómo marcha? ¿Cuántos puntos? ¿Cuántas dosis? Nosotros, bueno, hemos denominado esto. Primero hicimos una campaña, no es COVID, porque la gente era incrédula ante esta pandemia. Y como tú lo decías, pues hemos vivido la hiperinflación porque hemos vivido un bloqueo y sanciones criminales. Qué bueno que la propia Fede Cámara, ninguna empresa puede sacarse adelante con tanta... Pero esta tragedia antes, es anterior, pero se agudizó. Se agudizó. Se agudizó por eso. Sí, sí. Teníamos dificultades. Antes ya la economía estaba, encima, en la de acá y luego es barata. Entonces, bueno, ahí en el marco de esa crisis, bueno, se nos da una tragedia con la pandemia. Que hay algo más letal, más que el COVID, más mortal que el COVID, que es el tema del egoísmo de las grandes transnacionales. De verdad, 167 laboratorios compitiendo por el negocio, no por la vida. Y eso es un problema que hoy en el mundo podemos replantearnos. Bueno, afortunadamente, cuando tú ves el sistema de salud nuestro, cuando tú hablas del tema de la eficiencia, ¿qué es la eficiencia? La cantidad de recursos y los resultados. Entre los resultados que nosotros hemos tenido, comparado con muchas partes del mundo, incluyendo países desarrollados, y comparado con nuestros dos vecinos, Colombia y Brasil, vemos la cantidad de muertos y contagios que hay en esos estados. ¿Qué es lo que nos ha permitido? La unión de gobierno y pueblo. Aquí, un solo gobierno, un solo pueblo. Usted va a Estados Unidos, el presidente dice una cosa, el gobernador hace otra, el alcalde hace otra y el pueblo otro. Aquí no, unión, gobierno y pueblo. Esos son los resultados. Usted va a Colombia, el presidente dice una cosa, el gobernador dice otra y los alcaldes dicen otra. No. Aquí hemos articulado esa unión y afortunadamente hemos tenido resultados, digamos, a pesar de todas las dificultades, satisfactorias en cuanto a los que han tenido el mundo y nuestros vecinos. Bueno, nosotros hemos vacunado más de 30 mil y vamos a seguir inmunizando. Los próximos tres meses tenemos la meta de vacunar 40 mil más para llegar a 70 mil. Y bueno, ahí tenemos, ahorita tenemos cuatro centros de vacunación, pero salimos a los sectores. Gracias a Dios, pues, estamos yendo a un plan de sectorizar nuestros campesinos. Entonces, los sectores afectados ya estamos yéndose a los sectores afectados. Los campesinos, docentes, funcionarios y motorizados, todo, vamos a ir integrando y inmunizando para que pronto, pues, pronto ya deje de ser pandemia, deje de ser una endemia y el COVID vamos a vivir. Aquí tenemos que ser con toda realidad. El COVID conmigo y yo con el COVID. Bueno, ojalá podamos a final de año anunciar que todo el municipio de Colón, sus habitantes están inmunizados. Alcalde. Sí, lo que establece la Organización Mundial de la Salud es que por lo menos el 75% de la población esté vacunada y comenzamos un plan de mayores de 30 años, lo cual, eso implica que vacunando casi 100 mil personas nosotros podemos sobrepasar esa meta y por eso está llegando la vacuna correspondiente, estamos haciendo los esfuerzos inmensos para cubrir y cumplir con la meta de la Organización Mundial de la Salud. Repasemos los servicios públicos, cuál es la situación de los servicios públicos aquí en el municipio de Colón. Y mira, digo, dime una cosa, el Sur del Lago dejó de ser el centro de producción de alimentos de mayor privilegio en el país. ¿Cómo está la producción? ¿Qué pasó con las tierras aquí confiscadas, expropiadas? Pasé por la entrada de la Hacienda Bolívar y me dicen que la Hacienda Bolívar bueno, se vino a pique. No, primero, el proceso de rescate del Sur del Lago de la 1.400.000 hectáreas apenas se recataron 29.000. O sea, eso no es, eso no, son mitos que nosotros tenemos que acabar. O sea, hay un tema estructural que sí hay que trabajar con el tema de la productividad y por eso ahí tenemos que hacer esfuerzos en conjunto. Bueno, las grandes industrias, hoy puedo decir que Colón, tenemos la empresa avícola más grande de Occidente, que es Tiofoyo. Hoy podemos decir que las tres grandes procesadoras de palmas de aceite que está extrayendo el 90% de las palmas de aceite del país. San Simón, Grasas del Puerto, Aceite, son la empresa lácteas como Génica, exportadora, Flor de Aragua, el sur del lago, Insolax, para paro. O sea, nosotros tenemos aquí una industria que sigue, que sigue produciendo y sigue batallando. y por eso vamos a seguir, la hemos impulsado. Eso es una de las cosas que con el sector privado hemos tenido una alianza. La unión. Aquí dijimos, la crisis es muy fuerte y la única forma de enfrentar esta crisis es poder unirnos y nos hemos unido gobierno, sector privado, todo para salir adelante. Y bueno, puedo decir que nosotros tenemos y somos y seguimos siendo, usted lo puede ver, los mayores productores de carne, de plátano, de aceite, de cagrejo azul del país. Y cuando nos quiten las sanciones en el primer año vamos a crecer más del 20% del Producto Interno Bruto y por supuesto el sur del lago va a crecer por encima de eso porque la seguridad y la soberanía alimentaria es un área estratégica que la tenemos consolidando. Hasta creamos una bolsa agrícola que estamos impulsando como una fuente de financiamiento para esta región tan importante. ¿Y tú crees que con el cambio de las sanciones cambiará la filosofía económica del gobierno? No, es que nosotros estamos sobreviviendo pero una vez que nos quiten las sanciones muchos inversionistas ven a esta región como un epicentro y cuando vengan inversiones para el sector petrolero o para el sector agroalimentario que es un sector estratégico usted va a ver cómo vamos a crecer y bueno a seguir construyendo la propiedad de esta región. Bueno, finalmente lograste la nominación a la candidatura de la reelección muchos alcaldes no lograron los votos necesarios para volverse a postular ¿cuál es tu compromiso con el municipio? Ok, esto se llama el 90% porque la carga de un alcalde es fuerte en estos momentos pues apenas sobrevivimos así se llama la palabra sobrevivimos el 10% gracias a Dios con casi el 70% nosotros logramos la reelección la confianza de un pueblo y eso nos compromete más no asumimos el reto de mejorar el gobierno ahora con más experiencia con más compromiso y sobre todo con el firme propósito de hacer un municipio grande y próspero nosotros ya no no solo nos conocemos por la carne de Santa Bárbara nosotros fuimos ahorita con Fútbol Club quedamos en tercer lugar y este año vamos a ir a la Copa Libertador vamos a quedar de primer lugar nosotros ya somos reconocidos en el tema de las potencialidades que tenemos en el área de turismo nosotros ya no solo en el área cultural nuestra orquesta sinfónica es decir vamos a hacer de este municipio la grandeza en todas las áreas una ciudad segura nosotros en seguridad bueno después vamos a tocar un plan especial para eso pero si hay alguien que tiene es que aquí hay tranquilidad como me dijo un empresario que una vez lo estaban extorsionando y ahora ahora se viene para acá y pasa casi un mes aquí se siente más tranquilo más seguro y la tranquilidad no tiene precio nosotros queremos un municipio seguro un municipio próspero un municipio en paz si hay algo que tenemos que agradecer a las diferentes instancias de gobierno que hemos logrado la paz y después de la paz la prosperidad bueno has tenido una larga carrera política la de mí oye diputado has sido secretario de gobierno has tenido una gran experiencia política y este sería si logra la victoria el 21 de noviembre no conozco la dinámica aquí pero si logra la reelección tú lo dudas no lo dudo no lo conozco no lo conozco no lo conozco pero tú eres un político bien informado un periodista bien informado tiene que estar informado pero yo sé que tú estás de favorito aquí en el proceso interno hay que esperar para el momento en que tú y yo conversamos todavía la oposición no había cerrado esa lista de candidatos que se ha dado el postín increíble creo que es un juego de antipolítica esperamos pues estar digo con más frecuencia poder estar evaluando los el trabajo que haces aquí y como el poeta es poeta siempre yo no sé si estás dedicado a la poesía todavía estabas revisando alguno de tu libro pero ¿con qué tiempo se hace poesía por aquí? esta gestión es una poesía pero una poesía hecha prosa la prosa pasa a la sala de redacción pasa a la sala de redacción mi gestión es una poesía hecha prosa sí porque es una batalla es un combate cada día y bueno nos tocó y hay momentos en que unos escriben la historia y otros pero unos hacen la historia y otros la escriben si nos toca ahorita hacer y tenemos un compromiso infinito con esta región tan importante te invito yo no dudo que este pueblo nos está dando la confianza y nos la va a volver a dar por eso nos preparamos con más fuerza con más vehemencia con más coherencia con más experiencia para demostrar de verdad la grandeza y la prosperidad de este municipio un municipio que tú vas a ver va a ser lo que fuimos ante el retimo petrolero la zona agroexportadora del país y así lo estamos decretando en el nombre de este pueblo y de Dios muchas gracias alcalde espero que continúen los éxitos gracias por recibirnos estamos aquí con este bello ser la Virgen del Carmen la chinita la chinita y la chinita nuestra madre protectora muchas gracias por recibirnos aquí muchos éxitos y estaremos deseosos de ir monitoreando la gestión y la cosa política volveremos para conversar la cosa política cuando tenga el candidato contrincante a ver cómo es la cosa mi contrincante es la electricidad que la vamos a resolver es el único mi contrincante que la vamos a resolver oye pase a la sala de redacción mi contrincante es la electricidad que por cierto me dicen que se va por horas todavía si ahí no hay no tengo de verdad la oposición aquí es eso no hay hay amor por esto por esta región solo intereses y ahí se están matando ok tú lo vas a ver y nosotros y nosotros seguimos trabajando uniendo pueblo y gobierno para salir adelante y cómo resolvería la electricidad ya el gobernador se dio unos planteamientos y él se habló con la vicepresidenta y después vamos a hacer unos anuncios clave estratégicos nosotros vamos a hacer una digamos vamos a tener un tramo de transmisión de 7.3 para traernos 24 megavatios que es casi lo que estamos administrando desde la suestación San Carlos hasta la Santa Bárbara del sistema eléctrico nacional y eso nos va a permitir estabilizar y bueno estamos buscando ya el gas hoy para poder tener la Santa Bárbara 21 la Casigua 1 y el Casigua 4 que son 45 megavatios ok en funcionamiento así que estamos trabajando en esa dirección gracias estuvimos en la cámara de Asnaldo Piña y José Leonardo Nava que agradezco a mi distinguido colega la asistencia técnica quien te trajo por acá si señor bueno gracias pues feliz santo día sigan con nuestra excelente programación será de noticias y donde está la noticia está Galicia más vale creer en Dios que en hombres poderosos el señor me diga sin límites al pueblo suriano no 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 ¡Suscríbete!